Hola amigos, que tal, espero se encuentren muy bien, el día de hoy estamos acá nuevamente y por acá se encuentran los chicos, acá está Boti, por allá está Ángel, ahí está Don Nelson, Tim, acá está Mariana y Alec. Hubiéramos traído una escoba. Sí, pero nos trajimos cuidado Ángel. Fíjense que no tenemos dinero para ir a las ferias y pagar un toro mecánico. Cierto. A los rodeos no tenemos money, así que nos fabricamos nuestro propio toro mecánico. Solo le faltaron los cachos. No, y hay que halagar a Tim porque él es la persona que menos hizo trabajo aquí, yo mismo inventé eso. Yo formé lo que es. No, fue el Tim el que los hizo. ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Qué bajo se cae? No. Se quiere quitar el pie, Pele. Dejen las mochilas ahí, Mariana. Pele. Ay, no. Mucha, dejen sus mochilas ahí. Bueno, entonces ahí está el toro. Toro, toro, Gil. Bueno, le pusieron los cachos, dos palos, peguen ahí. Y ya los carga ahí. No le pesa. La cabeza. Alex, 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 no te pesa la cabeza. Ahí está. De tanto cacho que carga. Ya, ah, bueno, permiso, espérate, espérate. Yo no puedo amarrar. Con permiso. Ahí está. Pero, ¿será que no nos van a morder las abejas? No, hombre. No, 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 no. Sí, pica. Me pone más duro. Tomate. ¿Qué es eso? Es el lado. ¿Qué loca? Aquí dicen que van a se meter. Mira. Mira. puro gato como cuando le jalan la cola a los gatos no ha visto a los toritos mecánicos en las ferias digámosle que aquí es versión pobre gorda le dijo gorda le dijo Alex si ese alto va a caer no más alto dale más alto ahí no hombre si aquí se baja se baja dale dale vamos a subir yo nunca había visto esos toros yo el que había visto es que le ponen la tierra solo agárralo ahí aquí vienen a verificar que no corten ningún palo vamos a ver está subiendo el toro hay que ponerlo bien la idea es que meneen ustedes meneen ahí el Alex el otro no pero porque no lo ha amarrado tiene ahí pero es que yo siento que ese palo se va a resbalar ahí para que ellos dos de allá ven para que estén se lo que es el toro es el tambo mecánico para que se ajá de aquí para esta vez o a esa grandota que se da de aquí para aquellos dos pero Tim porque ahí se va a resbalar pero si tiene que quedar de alto no mijo mira pues amarralo aquí y a la misma lo socaza al tronco de ese palo se alcanza ahí sí porque en este se resbala no está bien pues está caliado o no sí se ve calidad Pele Pele se va a subir hay que subirse le ha pegado un palo acá Pele no importa ahí me tiran ahí me tiran ahí lo tiramos entonces baja por el peso pero siento que el que tiene que estar más subido es ese Tim más arriba le ha buscado un trozo Pele para subirse pero tú te voy a amarrar te digo que ya tenemos que bajar tú muy alto no hombre si ahí se baja si te iba a bajar ve baja baja dale prensa ¿por qué? no alcanza Alex ahí tenés que jalar ahí era bajar o jalar o subir Tim o ti anda a buscarte un trozo no pero donde está jalando el Alex baja mire pues a la hora de subirse se baja Alex no pensás nada ¿dónde lo estás poniendo? en ese cachito ese se va a caer ahí se va a resbalar anda aquí ven ese tronquito ahí se va mira pues se va a quebrar ahí déjenlo suerte o mejor lo hayas amarrado de allá mira para acá ve no se puede no se puede mamá porque esos dos tienen que quedar así esperate y si me subo a este para eso es mejor meterse adentro uno ya estuvo aquí estamos en el cementerio para eso métete adentro mejor desata ahí desata Alex desatalo para que van a asustarlos no déjalo ahí a ver ahí está espérate mira viste se baja quiere más aquí allá está bien casi vamos a tilincado venial 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 como se ameniza si está en el suelo mejor lo vamos a pasar por allá en aquel gancho ve que tienen que ser árboles fuertes ajá tiene que ser árboles fuertes usted tiene que ser árboles fuertes usted tiene que ser árboles fuertes ¡Ale, Ale! ¡Imagínese! ¡Qué puchis! No, es que la gente fíjense que este juego lo inventamos todos, o sea, si alguien se lastima o sea, nosotros estamos tenemos contemplado y para nosotros todo normal, pues la gente dice que yo los obligo pero en realidad no Dice que el Alex, si nos golpeamos ahí está el Ix, él paga el Ix ¿Vos pagas Ix? ¿O sí? ¿Tu mamá? Y dice que no quieren ir muy cerca, para allá y más para allá van No, es que ustedes Ah, no, pues sí estos juegos son bien tranquilos ¿Verdad? Y lo digo aquí públicamente si alguien no lo quiere hacer, que no lo haga o sea, nadie es obligado, ¿verdad? Es igual que el de la feria, pero en la feria es un gran colchón que hay ahí Ajá Pero lo tira a la chingada, una vez ni un minuto hace una y su viejo ¿También duele más? Porque tiene el sentadero y todo eso Ajá Y tiene los cachos, ¿dónde agarrarse? Este es loco Lo que tiene el toro de allá, que tiene los cachos ¿Por ahí ya le quitaron los cachos? Ajá ¿Ahí está? Ah Jocelyn Usted no tiene No sé si tengo No, porque no es vaca La vaca también tiene Pero eso sí, no es vaca Ahí está, ve, ya vieron Pues el pelo es muy loco, mucha Ay, no No, el palo no, ese palo no Ya le va a cortar Ya, esa iba Mariana ¿Lo tomando? Sí, por favor Espera Y va a llegar Y si van a caer en ese Vaya que está quitando de tronco el ángel de ahí ¿Pues se mira calidad o no se mira calidad? ¿Sí se mira calidad? Va ¿Adentro? Un botaquiao No Pero metido adentro Vamos a ver quién aguanta más Pero hay que poner un ¿Cómo se llama? No, y hacemos eso para también Los minutos Ah, sí, sí Y hacemos eso para tener contenido y sano, ¿verdad ustedes? Y sanamente ¿Verdad? Pues sí, el del popó nos pasamos mucho Todo se manchó, dice Todo se manchó No, pues fíjate que uno no analiza las cosas Y del popó vienen bacterias Y sí se pueden entrar los ojos en la boca Y a veces hay vacas Malas Así como el de Rurman Ajá Pero bueno, ya se hizo A la otra hay que hacer un reto pero de lodo Solo con un vejuco lo puedes domar para mientras va, tío ¿Este no es palo, pues? No, eso es palo malo Palo malo ¿Cuál es el palo malo? Son de los que hacen bulto ¿Se puede cortar el canal? Cortalo ¿Ese es el canal? Ese sí Yo me estoy cazando aquí Bótelo Mientras que... Ahorita lo va a subir el tin Agárrelo mejor Bájelo Cuidado con la Mariana Este lazo sí no afloja mucho No, porque es grueso ¿Quién es el primero en subirse? ¡Oti! Pero quitemos esto de ahí, ven ¿Cuál? ¿El popó? Sí ¿Oti? ¿Quién es? Sí, con cualquier tres ¿De veras? Un tambo ¿Vaya? Pero, ¿sabe cuál fue el error? ¿Cuál? De que creo que los lazos son muy delgaditos ¿Será? Quería que fueran lazos como el otro Como ese que está ahí todo choco Ah, ¿este? Yo lo mandé a comprar lazos al chamoy Pero yo quería que fuera el tin Pero fue el chamoy ¿Y en este pez se cae? ¿Cómo vamos a ir? Bien, 10.37 ¿Quién me lo viene a estirar ahí? Mariana, le metí el bote Levanta el duro, tío Ahí está Levantenlo Levanten el... Agárrenlo de los cachos Los cuernos No, muy alto también, Bostin Eso digo yo porque Ese tronco siento yo que quedó ahí, ve Ángel, dice el abuelo Que quitemos este palo Abuelo, este lo vamos a quitar Sí Córtelo ahí Don Nelson, ahí quedó muy alto No, se baja Pele, va a ser el primero ¿Ya lo amarraste? Este lo puede cortar, mire Ese lo puede cortar, mire Vamos a ver que lo hace inestable Que solo es uno Si hubieran sido cuatro Lo hace más estable Porque en otro lado hay dos Chavo, tranquilo Se empieza así, algo despacio Y después Y después A la chingada, lo va a gustar Te emociona, mire Tien, vos vas a ser el primero ¿Ah? Yo voy a grabar Yo voy a grabar Ale No, hombre, este está bien con uno Está más chingón Si, hija, dame un pa' allá, ve No, hombre, solo uno Si solo con uno que lo mené Y no pele, me hizo sacar un peo, ve Ay, no ¿No de verdad? Tien, agarrame aquí, ve que no caiga ¿Dónde, ve? Te doy a mí Deli Móntese a mi toro Sí El, tío Cuidado ahí, Mariana Mariana, cuidado ahí Es que hay un tronco ¿Quién está el blanco? ¿Quién está el blanco? Va a caer en el tronco Esperate, no, hombre, todavía No, mijo, esperate Ay, a lo bajo No, pero hay que meterle uno Para agarrar aquí Ahí está Por eso le dije que le hacían falta los cuernos No, de aquí tiene que ser ¿Ya? ¿Ya? Ay, no Sí, hay que quitarlo Hay que limpiar todo Bueno, entonces nos despedimos Y en el otro video vamos a ver Adiós